¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos una vez más aquí en The Place of Rock listos para hablarles de un disco que se nos adelantó, nos calculamos bien los tiempos y pensamos hablar primero de los singles, pero finalmente Crossfade acaba de sacar su nuevo disco Ex Machina, justo este 3 de agosto, siendo una banda totalmente de Japón, de Osaka más específicamente que pues desde el 2006 han sacado música de manera bastante constante está integrada por 5 músicos que en sí han sido los mismos desde que se inició la banda está Kenta en la voz, Kazuki en la guitarra, Hiroki en el bajo, Terufumi en lo que serían teclados y toda esta banda electrónica y Taizuya en lo que es la batería. En sí este es su quinto álbum de estudio de larga duración siendo que ellos generalmente también sacan mini álbums EPs por ahí pero finalmente este es una banda que hemos conocido desde sus inicios realmente los conocimos con la canción Fiction in Hope de su primer mini álbum de título The Artificial Theory for the Dramatic Beauty y posteriormente en sí como que eso nos llamó la atención pero nos empezamos a seguir más después de escuchar Omen del disco The Dream The Space desde sus inicios y sobre todo con el primer álbum en sí nos dimos cuenta de que ellos estaban entrando a esta onda que estuvo pegando bastante por ahí del 2006 hasta el 2010 aproximadamente de lo que era llamado Electronic Core que en sí muchos grupos fueron dejando poco a poco ese estilo o ya cambiaron a otro género por completo o siguen haciendo por ejemplo Metal Core pero sin ese toque y pues en sí CrossFit son de las pocas bandas que en sí sí lo siguen implementando de manera regular y pues este disco nos está mostrando lo que ellos han venido trabajando desde siempre Metal Core, están metiendo pues esa banda electrónica, están metiendo tipo metal alternativo y guitarras más para breakdowns, están metiendo hip hop, están metiendo onda de rap entonces en sí es un disco hasta eso dinámico pero nos está dando la misma fórmula de lo que han ido manejando desde su primer álbum Ex Máquina consta en sí de 13 canciones que es en sí un intro y 12 canciones siendo que en sí el intro y la que sería la segunda canción que es Catastrophe se juntan muy bien, siendo que en sí fue un single lanzado el 10 de julio en lo que sería YouTube y que ya nos estaba dando en sí una probada de cómo venía trabajándose esto ese fue el segundo single junto con un vídeo oficial que aquí dejaremos el link el 26 de julio y en sí es una gran canción de inicio, tiene una gran entrada pues llena de esta onda como de teclado dubstep que ellos manejan canción totalmente veloz de principio a fin con coros de voz limpia y bien ejecutados en sí la voz es bastante buena en lo que sería ese estilo como de gutural que ya también es una muy característica voz de parte de Kenta y en sí ellos desde esta primera canción quisieron implementar después del minuto 2 como ese sonido electrónico que lo vienen manejando de manera regular en lo que es todo el álbum y nos saltamos a lo que sería seguramente la mejor canción de todo el álbum que también fue este en sí fue el primer single lanzado el 7 de junio que es The Perfect Nightmare, es una canción que incluye muchos sonidos, muchos estilos como que hicieron una muy buena estructuración más compleja en esta rola que tiene en sí un inicio brutal con la batería estilo ametralladora y guitarras sumamente veloces, muy agresivas y en sí como esta onda de como guturales un poco más profundos esta vocalización más compleja también resalta muy bien en Kenta y también la batería de Tatsuya está muy muy bien llevada en lo que es toda la canción siendo pues en sí la canción más rápida y agresiva de todas y que cabe resaltar que por ahí del minuto 3 hay una pequeña disminución de velocidad para dar paso a un breakdown que lo llevan hasta el final de la canción que está muy bien llevado Destroy en sí es una canción curiosa porque aquí es donde llega el primer invitado que es HO 9909 que en sí se traduce como horror es un rapero por lo que entiendo y pues él en sí lo que presta es la voz y esta se me hizo como una canción promedio en sí de Crossfade como que no brinda nada muy original sino es esta sección de rap con este invitado aunque sí tiene en sí su nivel también como de velocidad rudeza bastante agradable y llegamos en sí a una canción que he notado que causa muchas opiniones encontradas dentro de los fans que es la de Freedom en sí Freedom lleva estrenado ya bastante tiempo se estrenó en agosto del año pasado con un video oficial y aquí cabe resaltar más que nada una participación especial de Rob Reynolds que es de Ender Shikari y eso llama bastante la atención me había fijado que a esta colaboración se había pedido o era como especulada de alguna manera y en sí lo que pasa es que esta canción es igual como una canción promedio pero está bastante bien llevada aunque en sí en el minuto uno por ahí empieza con un Yes Yes y empieza la sección como de Hip Hop y supongo que esto va a causar mucho revuelo y va a ser opiniones encontradas dado que he notado que a algunos les ha gustado otros le han tirado con todo por esa sección que es lo que muchas bandas de Metalcore últimamente ya lo hemos comentado en videos anteriores se están implementando pero a nuestro parecer está bastante bien llevado en este caso como que sí se acopló bien a la situación aquí en la caja de los comentarios nos gustaría que ustedes nos digan su opinión acerca en sí de esta canción de manera individual para ver si a ustedes les ha agradado esta implementación o no en sí ahora vamos a hablar de dos canciones que son Lost in You y Milestone que en sí estas dos canciones sentimos que se rompe un poco el estilo Crossfade y las hicieron más tipo post hardcore hasta un nivel melódico que voz sobre todo limpia que esto también nos ayuda como que a ver las variaciones en las que pueden trabajar los músicos pero en sí estas canciones se nos hicieron ligeras se nos hicieron disfrutarles un poco tal vez si hasta nos atrevemos a decir de relleno pero por lo mismo no deja de estar de ser un buen complemento para lo que es el disco la canción Wipeout en sí también es una que ya llevaba tiempo de haberse estrenado en sí creo sí bueno fue en enero de este año y pues también es una canción bastante buena a nuestro parecer es de las mejores en sí del disco aunque sí no deja de ser también de las canciones pues más repetitivas y que si eres seguidor de Crossfade de mucho tiempo también notarás que en sí es algo que no es muy novedoso Eden in the Rain lo queríamos también hacer mención dado que también fue una canción que sentimos que estuvo un poco por debajo del promedio de lo que en sí Crossfade nos puede dar es una canción que realmente no nos llamó mucho la atención y es por eso que lo queríamos mencionar porque igualmente como que a estas alturas del disco sentimos que hubo una pequeña como disminución dentro de la energía y todo lo que nos venían manejando ellos y llegamos al punto donde también nos sacó un poco de onda pero es una canción tipo electrónica disfrutable que es Twin Shadows que hace de esta manera como de experimentación de Crossfade que han acostumbrado a nacer en algunos discos como muy muy claro como que nos lo quisieron poner muy en claro y también esa es una de las partes donde yo supongo que puede causar bastantes opiniones encontradas pero en sí llegamos a Daybreak que en sí es una también de las canciones más chidas de todo el disco regresando con toda la agresividad que tienen que también dentro de todo empieza muy agresivo y por ahí del minuto 13 hay una pequeña tipo pausa y lleva una melodía en sí de voz limpia que lo van manejando así hasta el final de la canción dando como un cambio de sonido de ritmo total y eso fue algo que a nosotros nos pareció agradable hasta eso y llegamos a la última canción que también hemos visto que está causando opiniones que es Feint que es un cover de la canción de Linkin Park y que tiene la participación de Masato haciendo un cover que es muy similar en sí ejecutaron muy similar a Linkin lo que fue maravilloso a nuestro parecer es muy buena su ejecución es muy buena su... cómo la edificaron todo pero ahora empiezan las discusiones se parece demasiado es un plagio, es una copia pero sí escucha algo de atención sí es similar pero en cierto que Crossfade ahí está presente y pues ya englobando opiniones en lo que es el álbum pues siempre es agradable escuchar propuestas de estos tipos de géneros de países donde tal vez nos acostumbra tanto a hacer estos géneros y pues Crossfade a pesar de que igual se ha esforzado mucho en sí, en hacer canciones en inglés y que sean de más fácil distribución se hicieron más conocidos después de giras con Bring Me The Horizon por ejemplo y se han pegado a nivel internacional y pues después de escuchar ya con estos cinco álbums pues sí nos atrevemos a decir no es el disco que más nos haya como en sí enloquecido de ellos y tal vez tampoco sea el mejor en lo que es su carrera musical en nuestra opinión pero es un disco muy muy disfrutable de principio a fin para escuchar diferentes combinaciones de géneros escuchar esta onda del electronic core que poco a poco va muriendo pero Crossfade se está esforzando en gran medida y con buena calidad en defender siendo que pues ellos nos tienen acostumbrados a que han intentado mezclar muchos géneros dentro de uno y siendo la base el metal core electrónico de esta onda pero en sí con toda esa experimentación que han hecho como que siento que este disco es el que menos bien y los han ejecutado y nos están dando canciones que fácilmente podrían haber venido a los trabajos anteriores como que no nos han brindado nada demasiado original pero está muy bien ejecutado todo y por lo mismo le vamos a dar una calificación de 8 a este disco siendo que puede ser una buena entrada para que lleguen nuevos fans y dándonos algunas de las canciones que yo siento han sido de las mejores a lo largo de la carrera como Catastrophe y Wipeout y bueno este video llega hasta aquí este ha sido un disco que hemos escuchado varias veces para poderles dar esta opinión dado que tuvimos opiniones luego encontradas aquí mismo porque si nos gustaba o no nos gustaba este detalle si, este detalle no pero ya finalmente si creamos más un criterio y pues esperamos futuras noticias de Crossfade ver nuevas canciones y que nos den nuevos videos porque ellos se han esforzado mucho en dar buena producción a sus videos y son muy entretenidos, muy interesantes y musicalmente nos están dando propuestas bastante buenas y que esperamos sigan ejecutando y que sigan madurando para ver a donde los lleva como grupo bueno esto es The Place of Rock aquí está Mario en la grabación yo soy Felipe seguiremos subiendo opiniones de discos ahorita vamos a empezar a planear bien el de los singles de Virtud entonces pues estaremos al tanto subiendo constantemente nuevo material si les gustó este video denle manita arriba y suscríbanse y no olviden comentar pues a ustedes que les ha parecido en sí Ex Machina si si les ha gustado no les ha gustado si ustedes creen que Crossfade está un poco estancado si en realidad si nos están dando nuevas propuestas nos gustaría conocer su opinión este es The Place of Rock muchas gracias y veamos que les haya gustado buenas noches bye bye